Hoy os presento el Tisop PRX. Aquí vemos la caja en la que viene. Esta es la caja Tisop más común en sus modelos de cierto valor. Una caja muy completa donde además de manuales nos incluye un catálogo. Aquí en este catálogo vemos algunos de los modelos actuales que hay en venta. De este catálogo voy a traeros al canal este PRX pero en la versión automática. También traeré el PRC200 y por último el Visodate. Y lo que más me gusta es el libro de la historia de Tisop que recomiendo leer. Mientras os voy a dejar algunos fragmentos como esta publicidad de los años 70 y alguna perla más. El Tisop PRX se lanzó en 1978 bajo la premisa de crear un reloj contemporáneo, propio con los gustos de aquellas épocas, en los que primaban la modernidad y avances tecnológicos. La P significa preciso, la R robusto y la X hace referencia a los 10 bares de resistencia al agua. Ahora con su reedición vamos un poco al contrario. Se ha dejado de valorar lo nuevo, quizás por falta de ideas, y prima lo retro y clásico. Yo y seguro que la mayoría también estamos encantados de volver a ver estos relojes. ¡Gracias! Los índices son aplicados en forma de barra con lumen azul. Las manecillas son tipo bastón, con un fresado en el centro, que a las divide y que le da profundidad. El diseño de esta caja no dejará a nadie indiferente. Es un reloj elegante con un diseño estilo Yenta, con asa integrada. Tiene unos cepillados muy finos y bien ejecutados. El bisel es en un baño de oro totalmente pulido y en un tono rosado. La caja tiene unos cepillados horizontales alrededor y un cepillado vertical en la parte superior, así como unas aristas muy bien ejecutadas, definidas y nítidas. Aquí vemos ese borde biselado pulido en los laterales de la caja, la parte superior lateral de la caja. La corona lleva grabada en relieve la T de tiso, que a su vez, como vemos, esta T está totalmente pulida. El cristal de este reloj, por supuesto, es de zafiro. Como vemos, lleva un brazalete totalmente integrado a la caja, muy bien integrado a la caja. Este brazalete juega con la luz de forma increíble e impresionante. Y esto es algo que nunca había visto antes en otro reloj. Es totalmente cepillado. Tiene una calidad asombrosa, si bien presenta un poco de holgura debido a que incorpora pasadores simples. Lleva además pasadores de extracción fácil en los eslabones finales. Se supone que para facilitar su extracción de la caja. Tengo que decir que a pesar de esto, no es para nada sencillo de extraer. Al ser tan pequeño y estar tan pegado a la tapa, se hace muy difícil presionarlos. Como vemos, presenta un poco de holgura, debido a que incorpora pasadores de tipo simple. El cierre es de muy buena calidad, de tipo mariposa totalmente macizo y pulido. Otro punto negativo es el ángulo de caída del eslabón final. Y esto no es algo banal. Y esto hace que tengamos casi 52 milímetros totales de largo. En un reloj de 40 de diámetro. Lo que más me ha gustado de este brazalete, es sin duda como juega con la luz. Se integra de maravilla a la caja, dando la sensación de que el reloj forma parte del brazalete. En cuanto a la tapa trasera, es una tapa de exhibición pulida y con cristal mineral. Nos indica las características del reloj y podemos ver el calibre Power Mati 80 que late a 21.600 alternancias. Creo sinceramente que este reloj se merecía al menos una masa oscilante decorada. Pasamos ya a la prueba del lumen. El lumen es un lumen en un color muy bonito azul, pero desgraciadamente de muy baja luminosidad. Está a un nivel muy muy pobre y apenas dura unos minutos. Se le perdona porque es un reloj de vestir, pero sinceramente el lumen de este reloj deja mucho que desear. La exactitud de este Power Mati 80 es muy buena. Algo que no es de extrañar, ya que estos calibres vienen ajustados de fábrica. Apenas varía entre posición y nos da una reserva de marcha casi de 80 horas. Con lo cual, este es un punto muy positivo del reloj. Los puntos positivos para mí son ese diseño tan icónico, la buena construcción de este reloj y ese brazalete que se integra a la perfección a la caja, dando la sensación de que el reloj pertenece al brazalete y no al contrario. Y por supuesto, los brillos asombrosos de este brazalete que son espectaculares y que juegan con la luz de forma increíble. Como negativo, el lumen es muy flojo. Y otro punto negativo, esta vez el único punto negativo que tiene este asombroso brazalete, y es el ángulo de caída del eslabón final. Ya sabemos que por culpa de este ángulo de caída, tenemos una altura o un largo total del reloj de casi 52 milímetros. Lo cual en un reloj de 40 es algo casi intolerable. La conclusión final para mí es que es un reloj muy bien construido, de unos materiales excelentes, con un calibre magnífico y a un precio, digamos que tolerable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!